Bueno y es que hay que resaltar que muchos padres de familia siguen comprando útiles escolares. Andrea Sandoval conversó con algunos quienes opinaron sobre los precios que se están manejando actualmente. Vea la referencia. Nos quedan pocos días para que los niños vuelvan a ingresar a los centros estudiantiles. ¿Qué es eso? Tenemos flexibles a 11, 13 quetzales, resaltadores a 7, borrador de cuchilla a 14 quetzales, también sacapuntas a 2,50. También observamos desde tempranas horas que las personas se han hecho presentes, todos los padres de familia para poder comprar desde ya los útiles escolares. Y tenemos por acá también a una madre de familia. ¿Vos cómo ven los precios? Pues vengo aquí porque es más favorable. ¿Y qué es todo lo que tiene que comprar? Cuéntanos. Un montón, miren las precios. Pues hojas, ahí pueden ver ustedes. Cartulinas. Más que todo lapiceros. Folderes. Es lo que más piden. Los libros los venden en el canal. ¿Y a cuántos son los más buenos sistemas? ¿Usted tiene que vender? Pues más o menos digo que voy a gastar como unos, tal vez, 300. ¿Es un gasto que ya venía usted guardando ese dinerito para esta temporada? Cabal apartándolo. ¿Cuál sería el mensaje para todos los padres de familia que todavía no han comprado nada? Que se apuren a venir antes de que se llene. Porque sí llene bastante puestos a comprar aquí. ¿Qué es lo que más se ha estado vendiendo hasta el momento? Los cuadernos, borradores, acapuntas, lápices, crayones. Como trabajamos más para escuelitas, entonces es lo más económico, ¿verdad? Aquí donde usted ve las vitrinas es lo más novedoso, pero de ahí tenemos lo más económico dentro de la librería. ¿Los cuadernos a qué precios están? El cuaderno de 40 a 1.60, el de 80 a 2.70, el de 100 a 3.30. ¿El juego de lápices? Lápices a 1.50, lapiceros de aquetzal y a 1.25. Así van variando los precios según la capacidad del que va a comprar, ¿verdad? Ya quedan poquitos días para que sus hijos ingresen a un centro estudiantil y qué mejor pues comprar desde allá. Porque como ya escuchó usted de una madre de familia, apresúrese antes de que las librerías y todos los centros donde venan útiles escolares se llenen. Ya lo tiene, ya tiene usted algunos precios, haga bien sus sumas, haga bien sus cuentas y calcule para cuánto le alcanza.